Simona Vázquez Meneses, coordinadora de la Mesa Distrital de Víctimas, recibió en las últimas horas un documento en donde se amenaza de muerte por denuncias que realizó en días pasados, al parecer por temas de microtráfico. En el documento se asegura que no son temas de su interés y esperan que se aleje de ello. Las autoridades se pronunciaron al respecto. Que el día de hoy se tuvo conocimiento de la circulación de un escrito impreso con un mensaje amenazante contra la señora Simona Vázquez Meneses, coordinadora de la Mesa de Víctimas Distrital de Barranca Bermeja y secretaria de la Organización de Población Desplazada a Povengo. Es de anotar que a la fecha la señora Simona Vázquez cuenta con un esquema de protección asignado por la UNP, el cual cuenta de un hombre de protección. Asimismo, por parte de la Policía Nacional, en el cumplimiento al decreto 1066 del 2015, la ciudadana es beneficiaria de medidas preventivas de seguridad, consistente en rondas y revistas policiales, comunicación y capacitación constante con la Oficina de Derechos Humanos del Departamento de Policía de Magdalena Medio. Sobre este hecho, desde el Departamento de Policía del Magdalena Medio se asegura que ya existe un despliegue investigativo con el fin de esclarecer este caso. Los investigadores especializados en el cuerpo élite de investigación criminal actualmente adelantan investigaciones para el esclarecimiento de los hechos de amenaza de la víctima de esta ciudad. Igualmente, ante este último hecho, se realizaron actividades de investigación y verificación en el sector donde aparecieron los escritos. La Policía Nacional invita a la comunidad a comunicarse con la línea 123 y suministrar cualquier información que permita avanzar en esta investigación.